Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. El podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 63 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabo, y visitar la página web de este podcast. Muchas gracias a todos por esperarme mientras estuve de vacaciones. Yo estoy de vuelta y listo para transmitir todos los miércoles este hermoso podcast. Al invitado de hoy lo conocí antes que el stand-up. Es una de las caras que más se conocen dentro de las actividades culturales que hay en la ciudad de Buenos Aires, desde que volvió a la democracia por lo menos. Es un creativo que trabajó en radio, actos públicos, stand-up, rock, tango, seguramente televisión. Es una visión diferente de lo que pasa en la comedia en Buenos Aires y es un gusto tener hoy en Club Gabo a Conrado Geiger. Me decías que, ¿sentías que el género todavía no está? Sí, el género, no sé, el género del stand-up... No está definido, no está claro. No se define, claro. A mí muchas veces me preguntan, ¿vos sos actor? Vos haces... No, yo no soy actor. Yo no soy actor. No, ni... Jamás tuve formación de actor. ¿Y si trabajaste de actor? Sí, sí, pero fueron más como chistecitos y como intervenciones puntuales. Era más una gracia que un tema actoral en términos de decir... Me dedico a esto. Claro, o hice una obra de teatro, o en una película, un papel. Digo, las intervenciones que hice son... Digo, no siento que haya sido... Más bien la pasé mal y después lo ves y decís... Ah, va a estar... Pero, digo, el stand-up no tiene que ver con lo actoral. Si un tipo es actor, probablemente esto le sume muchísimo por cierto manejo histriónico, manejo de escena que puede tener. Pero yo vengo del palo de la escritura, yo vengo del palo de la radio, que ese es el emparentamiento más grande. Y después, por otro lado, yo con el rock me fui convirtiendo en un presentador oficial de muchas bandas durante mucho tiempo y eso me fue dando escena, hablar en público. Y en un momento se me cruza el... Bueno, en los monólogos que yo escribía para hacer en radio, parado frente a un público, juntemos todo y hagamos todo. Digamos, eso a mí me sirvió para perder el miedo de escena, de subirte... Porque primero era subir leyendo tembloroso lo que tenía que decir, después ya subir a un escenario a presentar a Spinetta y salir a hablar. Y porque hay 50.000 tipos ahí que no fueron a verte a vos, ni les interesa un cuerno lo que vos tenés que decir. Entonces, bueno, ¿cómo resolvés vos ese momento para hacerlo lo más agradable posible? ¿Y por qué presentador de rock? Ahora no existe eso, me parece. Yo voy a un recital y no hay nadie que sale... No, es que yo tenía un programa de rock y de golpe me convocaban. Había, qué sé yo, la FUBA, la Espinetta fue de la FUBA, entonces antes del recital, Spinetta donaba lo que le iban a pagar para una fundación, entonces yo lo que tenía que hacer es contar todo esto, se mostraba el cheque, no sé, y todo el recital. En concursos de rock que hubo, entonces yo presentaba bandas nuevas, y después al cierre venía Papo, pero siempre fui quedando yo en ese rol, también empujado por la radio, digo, tampoco fue una cosa que si vos me preguntabas, no, yo siempre quise ser presentador de rock, pero... ¿Y con el stand-up, cómo hacer el stand-up monólogos de humor en vivo? ¿Cuándo fue el primero? ¿Cómo empezaste? Por eso, monólogos yo empecé a hacer de humor para radio a fines de la década del 80, o sea, milenio pasado. Y siempre me gustó el género, yo me acuerdo, yo tenía 19 años, yo en el 81 lo vi a Pinti, que hacía en ese momento un espectáculo, que no fue salsa criolla, sea muy anterior a eso, que era el gordo parado solo frente a un micrófono, hablaba durante 40 minutos, se abría un telón, había un cuarteto atrás, cantaba una canción, se cerraba el telón, hablaba otros 40 minutos, se abría y cerraba con una canción, y eso era el show. ¿Dónde era la gordo? En el Bowen, en el subsuelo del Bowen, que había como un teatro medio semicircular. Y yo lo vi y dije, wow, yo quiero hacer eso. Y después eso siempre quedó, después yo siempre humor hice, pero el stand-up, yo digo monólogos de humor igual, porque bueno, eso es otro tema después para... No había un espacio donde vos podías alegremente ir y presentar, decir, che, yo quiero venir. Esto es algo que se fue generando y que ahora es cada vez más fácil. Ahora incluso te pueden llamar de un pub a decirte, che, vos qué haces, no querés venir. Pero antes no había. O sea, esto creo que fue el gran trabajo que hicieron... Weinstein y compañías, ¿eh? Digo, ¿en qué momento te das cuenta que empiezan a aparecer estos lugares o se empieza a abrir este espacio, este circuito, donde uno puede empezar a...? Yo empecé en el 2003, que era un espectáculo que se llamaba Humor de pie. Que era ahí en el... En Colette. En el Colette. Que yo paso un día y veo el cartel y lo producía Aileen Frum. Yo Aileen la conocía porque una vez, unos años habíamos trabajado juntos en un proyecto de una obra de teatro donde ella era asistente de producción y yo había hecho la versión, era una obra de Woody Allen donde yo había hecho la traducción, no la traducción, sino la adaptación. Entonces, uy, es Aileen, che, Aileen, mirá. Ahora, previo a esto, yo había participado en... ¿Cómo se llaman estos cuando los...? Que son distintas cosas. Varieté. Varieté, gracias. Yo había participado en algunos Varieté que me había invitado a instancias de Dani Campomenossi, que me había llevado, y ahí yo hice mis primeros monólogos, fueron ahí, fueron Varieté. Bien. ¿Y después fuiste al paseo a la plaza, al show este de DELIN? A Humor de pie, y ahí estuve como un año, más o menos. Así que para mí fue una época maravillosa porque el espectáculo se llamaba Humor de pie y no figuraba en qué comediantes éramos. Pero pasaron un montón por ahí. Pasaron un montón por ahí, muchos empezaron ahí, claro, claro. Creo que Celsi, One Ride, San Giao. Tal vez después, yo me acuerdo Celsi, que compartimos una época, Legal, que era el que estaba más firme ahí, más marcando el eje. ¿Cómo se llama? Ay, con los nombres, se llama Aphasia Nominal de los 50. Bueno, otro que empezó, otro muchacho. Otro muchacho. Otro muchacho muy gracioso. Bueno. Y lo bueno era eso de que yo no sentía ninguna presión. La gente venía, la gente no venía a verte a vos, venía a ver un espectáculo de humor. ¿Y se llenaba? Se llenaba bastante bien, era muy tarde, yo creo que era la medianoche, una cosa así, y era un público genérico, yo decía que era un público de parejitas, que estaba haciendo tiempo hasta las 4 de la mañana, que es cuando hay turno libre en los telos. O para pernoctar, que ya te quedaste. Claro, que te podés quedar, entonces, entonces ahí pagaban una entrada y tenían un trago incluido, y era un público con lo cual era terriblemente heterogéneo, que lo que yo había hecho en el varieté era humor, con varias cosas de humor político, que ahí me di cuenta que no funcionaban, ni un poco, entonces también fui adaptando, pero para mí fue una escuela buenísima, y en ese contexto fue que después decidí hacer un taller. ¿Con Diego estudiaste? Con Diego. Pero yo en realidad empecé con una expectativa muy chica, que era forzarme a escribir, yo siempre escribí con la pistola en la nuca, o sea, me cuesta mucho por mí mismo sentarme a preparar, ahora si yo tengo que preparar un show sobre tal tema dentro de 15 días, lo preparo. Y entré con esa expectativa y fue mucho más, realmente el taller me dio mucho más de lo que yo esperaba en términos de formación y de grupo de gente y amigos y todo eso. Y después empezaste a participar de varios shows, llegaste a tu modo unipersonal, de hecho. Y sí, hice todo el trayecto con idas, vueltas. En realidad grupos yo seguiría armando si hubiera una constancia. Para mí es tal vez mejor el grupo que el unipersonal, en términos que hace todo más divertido, puertas adentro. Depende, a veces puede ser más complicado la cuestión grupal, el trabajo. No, no, suponiendo un grupo, si tengo que ser una banda, cada uno tiene su rol asignado, cada uno sabe cuáles son los límites del otro. Con la última formación de Comedia de Dorapa me pasaba que era muy lindo porque además el espectáculo era muy heterogéneo. Digamos, para el público, había públicos que les gustaba más uno de los comediantes que otro y esto hacía que el espectáculo fuera como más equilibrado, digamos. Estando yo solo, yo tengo que apuntar a si les gusta lo mío bien y si no les gusta lo mío estoy hasta las pelotas. Sí, pero en general cuando van a ver un comediante van a ver porque les gusta. Sí, pero todavía no tenemos tanta vidriera como para que vos tengas una certeza. No es que decís voy a ver Seinfeld. Capaz que alguno... Si voy a ver a Celsio, si voy a ver a Sanjiao, o voy a ver a... Hay algunos comediantes... Bueno, que ya fueron ganando su... Claro. Su espacio, claro. Y yo creo que la búsqueda debería ser en ese sentido para un comediante. Es decir, que la gente lo vaya a ver a uno. Sí, sí, sí. A uno por eso. O a un equipo que también es bueno. Por eso que digo, para mí la idea de equipo me gusta mucho. Igual, haciéndolo solo, sí, es mucho más carga en todo sentido y es mucho más beneficio en todo sentido. ¿Y qué te genera ver la movida que hay ahora de shows que hay, no sé, 30, 40, 50 por fin de semana? Mirá, para mí está bueno. Yo hace mucho que no salgo. Tendría que... Tengo siempre la intención de ir a recorrer un poco y ver más. Pero no puedo dejar de asociarlo con lo que pasó en los 90 con las bandas de rock. Donde, de golpe, un movimiento que una época era contracultural, una época era como contestatario. De golpe, en cada cuadra parecía que había seis bandas de rock. Y cada... En un colegio, no sé, en una clase había 15 varones, bueno, hubo, hubo, hubo cinco bandas de rock. No sabías cómo. Yo me acuerdo de recibir demos y que vos escuchabas y decías, acá hay un guitarrista con tres amigos. Era muy notable esto. Y la sensación y lo que pasa es que decís, bueno, esto en algún momento depura y de todo esto quedarán, sobrevivirán los más aptos. Y mi sensación es esa. Que haya mucho para mí es bueno porque el género como tal crece, los espacios crecen, se multiplican. Mucha gente piensa que el género es una mierda porque lo que vio efectivamente es una mierda. Pero bueno, digamos, podemos evaluar la música en función de un solo grupo que escuchaste. Ahora, decías que el rock al principio era una cosa como contra hegemónica, rebelde, bla, bla, bla. Yo creo que el stand-up todavía no llegó a eso. No, la verdad que lo veo bastante mainstream, bastante, poco desafiante en Argentina, por lo menos por ahora. Y tal vez, claro, yo pienso en el pinti que ya vi en el año 81, época de Galtieri, supongo, y era contracultural. El tipo decía cosas que yo no podía creer lo que el tipo estaba diciendo sin que fuera un monólogo político. Yo me acuerdo que hablaba del sistema de educación, hablaba de, digo, tuvo y cierto humor acá en la Argentina. Hay como una historia del humor que también vive tapada porque acá siempre se puede hacer un paralelo entre la música y el humor. Siempre me llamó la atención de muchas bandas de rock nacional que empezaban a tocar y los pibes tocaban porque conocían Nirvana, pero nunca habían escuchado a Moris, nunca habían escuchado a Arcoiris. Entonces, es como una historia facetada donde un grupo de gente que todos hacen lo mismo, pero siempre el referente que los impulsa tiene que ver con algo que está pasando afuera. Con el stand-up pasa un poco lo mismo, donde muchos empezaron por Seinfeld, conocen los comediantes de afuera y de lo que pasó acá previamente, si vos preguntás sobre Verdaguer, que tal vez no hacía stand-up, pero para mí es un referente fuertísimo de un monologuista, de un tipo que se subía a hacer humor al escenario, no hay un link directo, hay muchos más links a cosas que vienen de afuera. Mira, te diría, me gusta tu optimismo, me parece que hay una generación de gente que hace stand-up que no venía de afuera ni adentro ni sabe lo que pasó ni le interesa ver a su compañero ni que nada, encontró en un curso de seis meses la posibilidad de ser famoso rápido, tener 15 minutos para juntarse con cuatro más y tener un show en la avenida Corrientes. No son graciosos, no son talentosos, estoy hablando de una... Tenemos nombres, digamos. No, no, porque digo, hay algunos, digo, no todos, pero sí digo que son muchos que encuentran una cosa fácil en el stand-up donde aparentemente cualquiera puede subirse y estar en un show en la avenida Corrientes. Entonces, me parece que ojalá fuera como decís que por lo menos ven los comediantes de afuera y que hay cosas muy interesantes. Acá ni siquiera ven ni lo que pasó antes ni lo que pasa ahora, no van a ver, digo, yo siempre les digo a los chicos que hacen stand-up, tenés que ver cinco shows, fíjate los cinco shows más importantes y anda a verlos porque por lo menos van a saber qué es lo que está pasando en el país. Claro, si no, los van a ver, no los van a ver, entonces, es un poco como lamentable, no solo que no verlos de afuera donde hay muchísima historia y cosas para aprender y técnicas y eso, sino que además ni siquiera ven los de acá. Hay un autismo, viste, en algunos comediantes, una cosa de... Sí, igual eso, salvo un caso excepcional que sea un tipo brillante que realmente desde su propia cueva el tipo sale y hace algo súper novedoso, lo más probable es que todo eso naufrague velozmente. no tiene mucha continuidad posible porque en todas las actividades artísticas, la interrelación con los demás, por lo menos en algún momento es importante. De golpe, vos podés encerrarte dos años, te vas a la montaña a escribir un monólogo brillante y volvés, pero conoces el medio, sabés lo que pasa. de la nada, lo más probable es que vos pensás que descubriste la pólvora y estás haciendo un chiste que ya lo hicieron en el año 54. Claro. Y eso es lo que pasa, además. Claro, claro. Pero el tema de él lo hace tal, dice, no sabía, no lo vi nunca. Claro. Entonces, vos lo acusás de robo, pero en realidad lo tenés que acusar de ignorante, porque lo que pasó no es que robó, es que no sabía, no sé qué es peor. Sí, 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 es, pero bueno, yo creo que es un síntoma de todos modos, es interesante que haya movida, mientras haya movida, digamos, mientras hay humo y fuego. ¿Y vos creés que puede pasar de moda? Muchos dicen la moda del stand-up. ¿Vos creés que es algo que pueda pasar de moda o es algo, porque vos seguramente viste muchas modas, está del rock, de la impro. No, no, la moda va a pasar y van a quedarlo. ¿Vos creés que está de moda, que estuvo de moda? No sé si la palabra moda es justa. Yo hace 10 años escucho que el stand-up está en moda. Claro, hay un auge, ponele, hay algo que hace 10 años no existía y no, en lo que es lo que digo, alguien, yo me acuerdo cuando yo laburaba en la radio, en Rock and Pop, yo lo conocí a Carlitos Guarnerio, que él escribía en Sátira 12 y él hacía un espectáculo en el Burulú. En el Burulú. Y para mí era como increíble encontrarme con alguien que estaba haciendo algo eso que a mí me interesaba hacer y había un lugar pero el Burulú era, fue y será un lugar muy deprimente donde hay que tener una voluntad muy especial para ir y estar todas las noches ahí, sentado en el escenario y sostenerlo. Saludos a Guarnerio, si está escuchando. Y a Alfonso también. Pero, no sé, ahora me perdí, me acordé con esto y... ¿De la moda? Claro, digo, siempre hubo y era una cosa muy chiquita, existió y de golpe lo que cobró es como una visibilidad y talleres y cursos y vos vas al Paseo de la Plaza y está empapelado con eso, en Internet hay mucha información, o sea, algo está pasando yo no sé si es una moda pero ya empiezan a aparecer personajes que surgieron desde el género que van ocupando lugares en la radio cuando antes era más bien al revés o sea, Tuki ocupaba un lugar en la radio y él pudo armar un espectáculo de monólogos y chistes a partir de que él era conocido por la radio eso de que alguien haciendo un espectáculo pueda entrar a un programa de radio para mí está dando como que hay canales de... en Estados Unidos es habitual eso bueno, por eso pero en ellos incluso actores y en España son conductores de tele también y acá eso se está empezando a dar ahora recién digo, gente que trabaja en los medios que hace stand-up y que es chupada para para hacer conducción claro nosotros lo tenemos a Diego Angel y haciendo metrología en C5N claro es nuestro hombre en los medios el stand-up este pero yo creo que para mí está bueno yo soy optimista yo soy optimista y que que el stand-up llegó para quedarse sí, le falta dar muchos exámenes digo, mucha gente que ni sabe lo que es entre los actores es visto como un género menor totalmente ¿por qué es eso? y yo creo que vos sabés que es difícil hacer stand-up todos sabemos que es difícil hacer stand-up pero los actores creen que es una boludez no, no, no yo no creo que crean que es una boludez a mí me ha pasado estando de presentador en eventos de abuelas que vienen actores de Teatro por la Identidad y yo les digo dale, vení, salí presentá a vos que yo y pánico escénico y vos decís perdón, vos sos actor te conozco, te vi en Televisión y en Cine toda mi vida vos no podés salir ahora no o sea el tema de pararse frente a un público a hablar es algo que yo sé que cualquier actor valora yo creo que el menosprecio viene más bien porque lo que han visto en general es Berreta este digamos eso va a suceder también hay algo del stand-up pero perdón en el teatro también hay mucho teatro Berreta sí, sí pero hay teatro bueno que sirve como para equilibrarlo o sea el stand-up bueno como tal yo no creo que tenga una visibilidad bien diferenciada este y hay cosa experimental en el teatro que en el stand-up no existe digamos gente que vos digas esos tipos hace 10 años que hacen y sin embargo se fueron a un sucucho a probar algo nuevo no sé qué puede ser ¿sí? digo o si hay no es visible no es visible pero hay bueno bienvenido sea y esto es lo que digo si hay muchas movidas yo creo que eso en algún momento algo va a supurar por algún lado van a surgir distintas corrientes distintas cosas más politizado más verdolaga y que también va a haber público para cada cosa o sea Jorge Corona también es un antecesor de alguna manera del género desde del cuentachistes que no es lo mismo pero sí es lo mismo en términos de pararte solo sin ningún disfraz hacer humor y hacer humor y sostenerlo durante vos solo en la escena una hora y pico ¿no? eso para mí sería como la síntesis para después podemos desglosar este ¿y vos crees que es perjudicial para el género que haya grupos? muchas veces escucho gente quejándose comediante como que hay guetos grupos que si no estás en tal grupo no podés estar en ciertos lugares y bla 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 yo creo yo creo que si sos buenísimo te van a aceptar en cualquier grupo este no sé si es bueno o es malo yo creo que esto es y esto sucede en todos lados y toda mi vida me ha pasado de no estar en un grupo de pertenecer a un grupo de ser incorporado a un grupo de vos abandonar un grupo digo esto pasa a mí me parece que esto si viene un comediante pensando que le debemos algo que decir ojo vine yo epa esperá parémonos a escucharlo no boludo la vida no es así ni con el humor ni con nada o sea vos tenés que venir y ganarte tu espacio y si es el caso del humor te lo tendrás que ganar para no tener el escenario y demostrándonos a todos de que sos maravilloso si yo veo a alguien que no me parece maravilloso que me parece correcto digo no está mal pero si él mañana deja de hacer stand up el mundo no se va a detener el mundo se tiene no me deprime hay tipos que vos capaz de decir no no como que siga por favor como vas a abandonar pero no me pasó digo hay grupos si hay grupos porque los grupos se forman por yo siento que pertenezco a un grupo sin embargo yo estoy bastante guardado hace un tiempo por mi vida personal y que se yo pero hay gente con la que me encuentro como con vos y siento como que hay algo que está fluye y nos conocemos de hace muchos años de haber hecho cosas y los grupos están sí no son grupos mafiosos digo no son grupos cerrados con una clave que si vos no la sabés no vas a entrar y los talleres de stand up son una puerta de apertura permanente que lo dan muchos de los tipos que pertenecen a algunos de los grupos entonces digo hay algo que fluye el tema de lo que para mí puede tal vez ser que sigue faltando es un club de comedia es algo que en algún momento tendrá tendrá que surgir también ¿por qué no surgió todavía? no lo entiendo yo yo creo que no apareció todavía o el empresario que la vea o el comediante que se lo pueda vender a un empresario o sea alguien que quiere poner un pub y diga esto esto va a andar o un tipo que fue a Estados Unidos y vuelve y dice che estuve viendo y yo creo que esto acá lo tendríamos que hacer también digamos hay clubes de jazz ahora hay clubes de jazz y jazz hay acá desde la década del 50 yo creo que el primero que yo recuerdo es jazz and pop en los 80 el primero que da por San Telmo no me preguntes dónde y el último que lo cerraron hace poco quedaba en Paraná entre Corrientes y Sarmiento ahí en Pipo al lado de Pipo un sótano que ahí también estuvo Oliverio una época un lugar donde ha pasado mucha música ahí hay que poner un club de comedia ese es un buen lugar ese es un buen lugar capaz hay que hacer una cooperativa de comediantes para pero ¿cómo lo manejas? claro porque el sistema digo también yo no sé digo yo estoy un poco alejado y yo no sé también cómo funciona el público cuánto hay de público genuino y cuánto hay de público que son los propios estandaperos no ya no más bien bueno por eso no eso fue un tiempo pero digo como productor yo no por ejemplo no pienso jamás al estandapero como público asegurado si ni el que se pueda contar a la hora de vender entradas hoy el público está está en la calle digamos es gente que o le gusta el género o va a ver a un comediante que le interese o algún comediante que le interese hoy cambió la forma también de vender los comediantes a través de las redes sociales sobre todo youtube facebook mucha gente le gusta un comediante que conoció y paga una entrada para verlo y eso es lo que hay que lograr ya no es más como hace cinco años donde tenía que estar en el diario en la tele en la radio como decías vos que venían de otro medio hoy hoy llenan sal a gente que no conocemos que no escuchaste hablar vos decís ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? bueno nosotros empezamos con distintos en el DND de Ateneo que dijimos vemos que pasa pero son 700 localidades y ninguno de los tres está en los medios masivos son una cara que vos la ves lo saludan por la calle pero porque lo vieron en algún show no porque lo reconozcan o porque lo vieron en youtube claro pero sí pero claro y se llenó una sala de 700 localidades digo esos fenómenos están pasando más a menudo de lo que nosotros sabemos porque hay un montón de grupos que ni sabemos que existen que llenan salas y yo no recuerdo que haya sido nunca así siempre era mucho más claro quién era el que llenaba y quién no claro porque eran famosos bueno con la tele cualquiera y hoy es más importante un video en youtube que si si Petinato Petinato lo está queriendo hacer yo no sé qué es lo que hace no lo vi no tengo ninguna referencia pero es llamativo de que un tipo ya con su propia trayectoria de músico periodista conductor intenta meterse en el surco estas son las cosas que a mí me dan de pensar que bueno que la cosa está caminando yo estoy seguro que a él le interesó siempre como me interesó a mí que siempre lo tuvo ahí que siempre parecía una cosa imposible y hoy evidentemente es más posible que cualquiera que se anime a hacerlo y si tenés los medios para vos conseguir un gran teatro mejor pero que podés hacerlo y hay como una receptividad posible si también esa lectura del estándar va cambiando de país a país por ejemplo yo creo que en Uruguay o en Chile por ahí es una cosa más sobre todo en Uruguay de más nivel que acá acá es bastante clase mediero el estándar no lo hace gente ni de clase alta ni tiene un significado de una lectura de algo de nivel por decirlo de alguna manera más bien todo lo contrario en cambio en Uruguay por ahí es más elevado es una salida más fina ni de acá para nada son sutilezas me parece que en España también es más popular es una cosa bastante popular de bar yo creo que esto también en algún momento también irá pasando según los comediantes según el tipo de humor que haga si es más apto a mí me pasó yo hice muchos eventos privados y cosas así y lo que más me viene como devolución es la sorpresa y la alegría de que no diga malas palabras ¿no? cosa que me pone contento porque sí no uso puedo decir algunas malas palabras pero que decir pero no hay no hay temas obscenos si puedo jugar como vos lo sabés con el humor negro al filo del desastre pero de coger ni hablar y evidentemente para esto hay un público que lo agradece o casi como hay otro público que si no decís culo y teta le parece que fue un bodrio todo el show quiero decir se irá formando se irá formando a mí para mí un caso paradigmático es el de Rudy para mí a Rudy le va mucho mejor cuando él está en su unipersonal que cuando está por ahí mezclado con otros comediantes porque la gente que lo va a ver a él lo va a ver a él sabe lo que va a buscar sabe lo que va a ver y lo disfruta entonces está buenísimo me parece que cuando hablamos de grupos por ahí te van a ver a vos pero vos estás con uno que sí tiene un material por ahí sí, sí, sí más picante sí, sí, claro entonces es como si por ahí abarcás más público porque a alguno le gusta uno va a gustar lo otro pero hay un desencantamiento cuando vas a ver un show de cuatro y te gustan dos digo la mitad del show no te gustó claro, claro y ahí hay un problema si no la idea del grupo sería que todo que vos puedas decir me gustó más este me gustó menos el otro pero no debería pasar que digas me encantó este y este me pareció insufrible pasa muchísimo shows de cuatro donde uno no funciona claro, pero son estos shows para mí que es como la banda esta que yo te decía que era un guitarrista con tres amigos donde si vos haces un taller entonces de ahí te juntaste con los que pegaste más onda en el taller y salís a hacer un show la probabilidad de que esto suceda es muy alta porque también en un taller donde fueron 15 que de ahí salgan cuatro que realmente son buenos es muy difícil o por lo menos que son muy buenos en la inmediatez después del taller digo un tipo que tal vez salió del taller con un material aceptable y después en el transcurso de tres años se hizo buenísimo no creo no, pero yo creo que pero bueno, no sé digo cada uno tiene sus tiempos yo no quería más lo que pretendo es no ser taxativo fuiste al taller y no funcionó eso es una mierda puede pasar que no puede pasar al revés también que saliste al taller con un material brillante y después haces material brillante nadie sale de un material nunca nadie sale de un taller con un material brillante me vas a cagarte de las hipótesis no, no, no pero a ver alguien me dijo esa frase una vez nadie coge bien la primera vez claro, claro digo vamos ser un comediante brillante te lleva años de desarrollo y mucha labura sí, sí, sí mucha labura tres años no te ilusiones digo te pueden llegar y a ver y qué sé yo pero de ahí a ser un comediante brillante viste te tiro otra ningún comediante de lo que está en Argentina es brillante hay muy buenos comediantes hay gente que puede ser muy buena no hay genios sí, sí no hay ningún indiscutido no hay un Maradona no hay un Messi no, no, no no hay un genio del estándar todavía no hay no hay, no hay no sé en Estados Unidos hay cinco sí, sí, está bien tampoco es que hay digo para la cantidad de años que hace que está el género y la cantidad de habitantes cinco tampoco es un gran número debe haber cinco días y además con una industria formada que sostiene todo esto donde es como pasa acá con el fútbol nosotros tenemos un fútbol y hay un mundo de fútbol y eso ha permitido que Argentina ha generado unos cuantos figuras brillantes para exportar digo con esto no pasa también es preguntarse qué es lo que tiene que pasar para mí un referente fuerte del humor son Le Luthier que no es stand-up pero tiene cosas que a mí me gustan mucho y con las que yo me siento muy relacionado y Le Luthier han tenido público los últimos cuarenta años entonces decís y de varios países bueno además lo exportamos pero digo a nivel local hay un público para cierto tipo de humor el tema es ver cómo cómo se llega al público cómo el público se entera que el comediante está y ahí está la clave eso es todo para mí y sí en encontrarse el comediante con el público y el público con el comediante que le gusta porque hoy ya cada uno le gusta una cosa y hay distintos comediantes que hacen distintas cosas cuando el comediante logra encontrarse con su público que le pasó a One Reich por ejemplo me parece o le pasa a Manuina Pichot le pasa a algunos otros comediantes en menor medida ahí está el éxito el éxito es cuando se encuentra el público con el comediante sí, sí, sí no existe casi el comediante que le guste a todo el mundo de hecho le luthié no le gusta no, no, claro o Jorge Corona no le gusta como lo opuesto le luthié yo lo disfruto también muchísimo voy totalmente en otra sintonía si tengo que elegir yo le luthié puedo escuchar discos en mi casa y Jorge Corona no voy a escucharlo pero lo aprecio de igual manera si voy a ver un show de Jorge Corona voy con la misma capacidad de divertirme que si voy a verle luthié y tengo amigos con los que puedo ir a verle luthié y jamás podría llevarlos a ver Jorge Corona y viceversa claro sí bueno bueno Conrado muchas gracias por por acercarte a tomar una cerveza a charlar un poco buenísimo son las 8 de la noche ya estamos no es temprano pero hay que seguir con el día si no muchas gracias gracias por favor con los que puedo ir a ver ¡Suscríbete al canal!